Un hombre de 56 años de edad pereció bajo las llantas de un camión cuando perdió el equilibrio de su cuerpo e intentó cruzar la vía en la terminal de buses de la ciudad de Boaco. Bajo las pesadas llantas de un camión ganadero pereció José Manuel Hernández de 56 años cuando al intentar cruzar la vía frente a la terminal de buses de Boaco, Managua perdió el equilibrio de sus pasos y desafortunadamente en ese momento circulaba el pesado vehículo que pasó sobre la cabeza de Hernández. Según pobladores que presenciaron el suceso ocurrido la tarde de este martes indicaron que la víctima transitaba en estado de ebriedad. El fallecido era habitante del barrio Arlenciu de la ciudad de Boaco. Mientras tanto el conductor del camión fue trasladado a una delegación policial para las respectivas investigaciones del trágico accidente en acción.